La comida que se le ofreció este sábado en León, Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN a la presidencia de la República, dijo que quiere un tren para el Estado. En Guanajuato los milagros se construyen, dijo Josefina Vázquez Mota, en el evento que le organizaron sus simpatizantes y empresarios guanajuatenses en el Hotel Radisson para unas 300 personas. Luego de llegar al Aeropuerto Internacional del Bajío, alrededor de las 2.10 de la tarde, la candidata presidencial arribó a la reunión con Gustavo Badero, jefe nacional de su partido. Vázquez Mota le comentó a los panistas que quiere un México con niños que lean y que cuando les pregunten sepan contestar. Quiero que esos niños sepan contestar y sepan que, por ejemplo, en Mérida no hay playa. Creo que es importante que si alguien quiere gobernar este país pueda entender lo básico y también lo indispensable. Quiero compartir con ustedes los cuatro ejes sobre los que estoy construyendo mi propuesta y sobre aquellos que quiero gobernar en el país. El primero de ellos es ser iguales todos frente a la ley, sin privilegios y sin prevenciones. Este México no ha llegado todavía. Es el México de las leyes de Polonia. Es el México donde un gobernador puede falsificar documentos para contratar deuda y no le pasa nada. Y si uno de ustedes hubiese hecho lo mismo, seguramente estaría en prisión. Quiero un México de igualdad en el cumplimiento de la ley y por eso les pido a todos ustedes que me ayuden a votar en el Congreso por nuestros diputados y diputadas, por nuestras senadores y senadores, porque les quiero pedir que logremos de una vez por todas que se elimine el fuero a todos los políticos sin excepción. Que no tengamos más un México con fuerza. Que un político que no rinde cuentas, que un político corrupto no importa el partido del que sea, no tenga fuero y enfrente la ley. Y la enfrente con más rigor que cualquier ciudadano porque se ha tomado aquello que no le pertenece. Hoy, hoy vuelvo a refrendar lo que dije hace seis años. Vamos a ganar la presidencia de México. Vamos a ganar la presidencia de México. Con información de Congresales, para am.com.mx, Dani Béjar. Gracias.